Ya sabranoche para más o menos 10 horas de mayo, la policía está en la altura del restaurante de Mangea, arriba a la Plaza Padua, donde una persona va a influenciar lo que está haciendo fastidioso y está indeseando el sitio. En el momento en que está deteniendo la persona que va a llevar varios viajes con él, pero la persona no quiere seguir la hora de la policía y en ambas confrontación, durante la detención de la persona que se conoce como Andy Martínez, un agente policial que va a ir a FLUR y esta herida surdió seriamente. Mientras tanto su colega estaba en la lucha con esa persona que va a poner en el buey. Así que no va a ir fácil por mirar arriba y imaginar también que me será lucho un rato con él para poner arriba FLUR y para poner en el buey y a la vez pedir refuerzo de otro colega. Mientras tanto la ambulancia está viniendo en el sitio para poder transportar el agente policial Lito Koch para el hospital para más tratamiento médico, mirando que él recibió un golpe bastante serio en su rodilla. Para la persona que está en la persona, Andy Martínez, lo voy a detenir y voy a transportar del dog catcher para la guardia de la policía. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!